Hoy tuvimos comisiones, la verdad que no hubo quórum. Creo que la situación está de conflicto por el reclamo salarial que están haciendo los trabajadores, que lo hemos visto en el día de ayer, de alguna manera ha suscitado que de pronto ayer ya estaba cerrada la Cámara por disposición del Presidente. Y hoy también hubo una situación un poco confusa, que si había o se habilitaba hoy la Cámara de Diputados, bueno, estamos presentes, pero vemos que hay falta personal y que también las comisiones no han participado ninguno de los diputados del Frente para la Victoria. Por ahora, mañana vamos a venir, por lo menos los que estamos acá en Gallegos, la gente del interior, bueno, tiene toda una incertidumbre, sobre todo la gente de Unión para Vivir Mejor, porque no ha sido claro, hoy le hemos dicho, mirá, no hubo comisión, hay una voluntad de parte de lo que tienen la mayoría de que se suspendan los recintos, yo creo que no les corresponde ellos plantear la suspensión, sino es una voluntad, digamos, de todo el cuerpo. Hoy estamos llegando casi a la mitad del mes y la gente no ha cobrado, no ha cobrado la gente, recién ahora está cobrando la gente de la 591, pero hay mucha gente que no ha podido cumplir con sus obligaciones, no puede pagar los alquileres, los insumos, los servicios, y esto nos lleva a que haya una tensión social que hoy tal vez se pueda solucionar, habida cuenta que se está gestionando un préstamo para poder hacerse cargo de los gastos correctos, significa poder pagar el aguinaldo. Finalmente, diputado, bueno, se habló también de lo que fue la marcha de ayer, de la participación de algunos legisladores, consultarle si se estuvo presente, cómo vio la situación que se generó. Mire, yo vi, bueno, a mi criterio cuatro marchas, una que realizó Luz y Fueras un poco antes que la de las 12 del mediodía en Roque y San Martín, en donde fue la más importante, para mí fue la masiva, fue la que, en la cual uno también participó y fue totalmente pacífica, en paz, sin ningún tipo de inconveniente. Después en el medio creo que hubo una, a la tarde, realizada por UPCN, APAP, camioneros, y creo que también hubo OCRA, en donde también, si bien era menor, era muy ruidosa, bueno, hasta era así que, dentro de ellos mismos hubo un pequeño incidente, en donde desafortunadamente uno de los trabajadores tuvo un accidente, en donde, bueno, yo le deseo lo mejor y ojalá que pueda llegar a buen puerto, digamos, su salud, ¿cierto? Y después, bueno, a las 16 horas hubo otra reunión de autoconvocados, en donde también fue pacífica y desafortunadamente siempre existe algún tipo de desubicado, ¿cierto?, en donde prendieron fuego el portón lateral de la residencia de la gobernadora, que en definitiva rápidamente esto fue solucionado, fue una cuestión de 30 o 40 personas nada más, rápidamente se alejó la gente que verdaderamente estaba manifestando en paz, y fue una cuestión que se solucionó rápidamente. Lo que sí vemos, que con estas marchas que asistieron, hay un reclamo genuino de un montón de gente que no tiene cómo llegar a fin de mes, o que pasa el fin de mes y tiene que pedir préstamo, o no puede pagar ni sus cuentas, ni sus créditos, ni su luz, su agua, su gas. Entonces, bueno, yo creo que hay que ponerse en el lugar de aquellos trabajadores que hoy no saben cómo hacer para el día a día, ya no le pagan a fin de mes, ya le pagan en cuotas, mal, y entonces, bueno, creo que esto merece una atención muchísimo más importante del Estado provisional.